Este es un juego super divertido, sobre que bailar con todos tus amigos Escuchas muy bien todo lo que digo, si queréis jugar conmigo Tienes que estar muy, muy atento a todos mis movimientos Y cuando diga la palabra, ¡está tú! Tu, 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 tu Este es un juego super divertido, solo hay que bailar con todos tus amigos Escucha muy bien todo lo que vivo, si queréis jugar conmigo Tienes que estar muy fuerte, muy atento a todos mismos viviendo Si cuando diga la palabra, resta, todo el mundo se para Tiene congelado y hace quebrar, hasta que la música vuelva a empezar Otro mundo va a levantar los brazos, hay que guiarnos bien de lado a lado Y ahora brinca, 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 brinca Bota, 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 bota S ¡Galletas, galletas! ¡Llamar esa galleta! Después de esa galleta comer dos, tres y cuatro ¡Galletas, galletas! ¡Ahora ser experto! ¡Si comer una galleta, querer más y más y más! ¡Galletas, galletas! ¡Galletas, galletas! ¡Galletas, galletas! ¡Galletas, galletas! Todo el mundo está feliz ¡Galletas, galletas! ¡Y no deja de bailar! ¡Galletas! Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz ¡Galletas, galletas! ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Galletas, galletas! ¡Y no deja de bailar! ¡Galletas! Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz ¡Galletas, galletas! ¡Galletas! Haciendo palmas y dando un grito, la mano me despasa la humedadía. Haciendo palmas y dando un grito, la mano me despasa la humedadía. Yo quiero ver la manací, arriba arriba valenciando los así. Yo quiero ver, ilimitare lele, mi quiero un sentiente sinti, sinti y muere, yo quiero, quiero, quiero ver la manací, arriba arriba valenciando los así. ¡Gracias! ¡Gracias!